Bien chavales, empezamos mi segunda partida Esta vez será jugando Por equipos normal y corriente con todos jugadores online En vez de pelotón Vamos a ver que tal salen las cosas En esta partida O sea, este mapa en ningún momento Así que no garantizo Uy, mi madre Vale, 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 vale Eso es acostumbrarse, poco a poco Estoy jugando con la Vector A ver, como... Vale, ese maletín lo voy a cazar yo Toma chaval Toma, amiguete Bien, bien, bien Tiramos paquete de ayuda Porque tengo las rachas de ayuda Para probar a ver que tal iban Vamos a esperar, a ver Fuego mortero A ver como anda esto Le doy así Vale Ostras, fuego mortero No se lo que hace y me han matado porque me he distraído Hola, suicidio Genial Uh, viva el mortero Tengo el sat este Bien, matamos a... Hola, doble baja Hola, tres Madre mía, el fuego mortero ese la verdad es que no va nada mal Ostras, ostras, tengo que tener cuidado Porque esto cae donde le da la gana Cae donde le da la gana Ya veis que voy a morir dentro del revés seguro Bueno Bueno, me estoy suicidando con el fuego mortero Madre mía Escúchame, ¿cómo va esto, por favor? Bien, bien, bien Ahí va uno Vamos a por otro A ver qué tal No hay nadie por aquí Vale, están dentro de la casa Ah, no, están arriba Ostras Bien, bien, no pasa nada ¿Esto qué es? Caja de munición Vale, coger munición, chavalotes No creo que se interese un pimiento Pero cogerla Bien, hay otro Hay otro Ah, me ha pillado, me ha pillado Bueno, está bien, está bien Por lo menos voy ganando 12-6 Bueno Está aceptable la partida Están por aquí Pero es que no sé dónde andan O sea Muerto porque me estás tocando las narices Y tiene un satélite Que eso me caza Eso me ha cazado Y ellos saben dónde estoy yo Y yo no sé dónde están ellos Y voy a matar a ese que está asomándose Así se asoma Lo cegamos Lo he cegado Vale, y ahora como has matado a mi compañero Te mato Bien A ver aquí Están reapareciendo por aquí ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¡Ostras! ¡Ostras! Menos mal que era malo ¡Ostras! Es que estaba camuflado Ah Pensaba que iba a meterse por el carril Por eso no le disparé antes Quería garantizarle el tiro Pero no pasa nada Bien, ahí él va el primero Hay esto en la ventana Lo he visto justo A ver la granadita No ha hecho nada Voy a subir a ver qué tal Qué tal me lo encuentro A mi amigo Vale, ha desaparecido ¡Hola! Que es verdad que aquí puedes Correr y... A ver No sé cómo se corre y se desliza La verdad todavía Luego lo probaré Mira que me queda poco Para conseguir una racha Bien Fuera ¡Ah! Macho Pero es que como aparece Es en la punta del mapa Eso no puede ser Nada, no pasa nada Estamos ganando Eso es lo bueno Tío Es que ya Ahí va el primero Ahí va el segundo Subimos de nivel Perfecto Rematamos con el tercero Y tengo una racha ¿Qué es Oracle? ¿Qué es uno a U a V? ¿O qué es? Es que no tengo ni idea de qué es No tengo ni idea de lo que... ¡Ah! Mira, mira Me detecta dónde están los enemigos Y me los cargo todos Uno por uno poco a poco Y aquí dentro hay uno Y me lo han robado Y ahora voy a por este Que viene por acá Voy a por este Que viene por aquí Y mío es Y mío es Y otro que me llevo Y uno Usad esto Que pongo por aquí Están apareciendo por allá Paso ya por aquel A ver este A ver este A ver este Se me ha metido en la casa Se me ha metido en la casa ¿Será Gorrino? Toma Gorrino Y aquí hay uno Y aquí hay uno Que le persigo Le persigo Y mío es ¡Oh! ¡Ostras! No la caja no ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué partidaza! 25-9 Arrasando como una bestia Chavales Espero que hayáis disfrutado también De este gameplay La verdad es que son muy buenas partidas Pronto tendréis mis mejores rachas Recordad Si no os habéis suscrito Suscribiros Tendréis el mejor gameplay Real Ghost Y hasta luego ¡Adiós!